¿Por qué los trozos sean más pequeños? Bueno. Fatma Kul, ¿por qué no duermes y descansas, querida? No quiero sentir este dolor más acá adentro, Benayma. Quiero que se acabe todo esto. Ah, yo también. No quiero verte más así. Quiero que seas feliz, Fatma Kul. ¿Kerim? ¿A dónde vas? Me llamaron del trabajo. Tengo que ir. Ah, está bien. Que tengas un buen día. Igual tú. Nos vemos. ¿Qué están haciendo? Fatma Kul sabe. ¿Y a mí qué me importa? Vótalo. Por favor. Déjame. Ya, se terminó. Ya basta, Mokades. Buenos días. Buenos días. Necesito diez huevos y un kilo de azúcar. Claro. Y harina, por favor. ¿Quiere algo más? No. Ah, el periódico. Gran boda. Unión de las familias de Saran Induraner se realizará este fin de semana. ¿Algo más, señorita? No. ¿Cuánto es? Son diez liras. Ah, que tenga un buen día. Mokades no podía cocinar, por eso me llamó. Hay una grieta aquí, es por eso. ¿Ya está? Sí, Kerim está trabajando en eso. Que quede bien, contrólalo. No te preocupes, Mokades, Kerim sabe qué hacer, él lo sabe. ¿Qué pasó? ¿Te fue mal? No te preocupes, al menos ganas algo vendiendo tus productos. Por algo se empieza, no te preocupes. Ganas suficiente. Ah, y apareció. ¿Dónde estabas? Fui al bazar, y después a la tienda de comestibles. Rami. Dámelo, dámelo. ¡Ay, qué pesado! ¿Cómo lo puedes llevar? Lo estás haciendo muy bien, Rami. Él solo tiene ojos para ella. Vamos, vacía las bolsas. No tienen para qué disimular, pero hazme un café primero. Voy a salir. Tú no te preocupes. Yo me encargo, yo me encargo de ellas. Ah, ah. ¿Qué pasó? ¿Lo has visto? No, no lo he visto. Selim y Azaran se casan este viernes. Ah, déjame ver. ¿Lo sabías? ¿Cómo ibas a verlo? Dice la boda del año. ¿Te acuerdas cómo fue su ceremonia de compromiso? Nosotros fuimos. ¿Nos invitarán esta vez? ¿Qué está pasando? ¿Qué te dije? ¿Qué está sucediendo? No es nada. ¿Y Kerim? Se fue, se fue. Él salió, salió. Acaba de salir. Dijo que ya volvía. Tengo que decirle algo. Lo estás haciendo a propósito. ¡Tratas de volverme loca! Era broma. ¿Te divierte mucho esta situación? ¿Te gusta verme sufrir? Uy, se volvió loca de nuevo. ¿No sientes lástima por esa chica? ¿Qué clase de persona eres? ¿Por qué iba yo a sentir lástima por ella? ¡Mírala! ¿Se casaría si supiera con quién? ¿Si supiera qué clase de persona es? ¡Cállate! Fatmagul, no grites. Ahí viene, de nadie. Estaba apurado. Corrí tras él, pero no lo alcancé. Quería que pusiera un anuncio en el periódico. ¿Qué anuncio? El anuncio para vender mi casa. Todavía no sé nada de la agencia de bienes raíces. No quiero seguir esperando más tiempo. ¿Le molestó lo del anuncio a Fatmagul? Pero tengo que hacer algo. Necesitamos el dinero pronto. Así es. Creo lo mismo que tú. Ya está bien. Sí. El hijo de Yasaran se va a casar. Eso es bueno para todos nosotros. ¿Pasó algo por esto? Nada. ¿Qué podría pasar? Nada. Se enojaron debido a la noticia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? No es nada, no es nada. Voy a ver si funciona el calentador. Voy a ver si funciona el calentador. Hoy ya veremos perguntad potential. V someaciones, barropeño, 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 barropeño e barropeño Un saludo, barropeño, 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 barropeño. También elimina noche